Voy a tratar, por si sale, por si sale, de tocar el estudio número 4, homenaje al maestro Vila Lobos. Yo trabajé con él, las obras de él, tengo manuscritos de él también, entonces yo tengo 5 estudios homenaje a Vila Lobos. Este es el número 4 que son traslados. Para decir más, yo lo hice a este en el 87, tenía 3 estudios hechos y yo quería hacer 5, faltaban 2. Y entonces los puse, puse el nombre, además este se llama traslados, que voy a tocar yo, y otro más que se llama HBL, que son las iniciales de Héctor Vila Lobos. Y los mandé para Norteamérica, Venezuela, y varios lugares de Norteamérica, Boston, Denver, Nueva York, sin saber. Mi mujer me decía, pero ¿cómo vas a hacer? Bueno, eso, tuve que buscar la forma de hacerlo, porque no es cuestión de sentarse y escribir, sino que salga. Pero la premura de todos esos, salieron estos dos. Entre ellos, este que voy a tocar ahora. Es un tanto difícil, porque el traslado es muy rápido, se llama traslados. Hay todo tipo de traslados. Más, 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 Más. Más, 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 Más. Más, 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 Más. Más, 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 Más. Más, Más, Más. Muchas gracias Maestro Carlevaro por su visita, por esta música que nos ha regalado. Amigos, se trataba del número 4 de los estudios homenaje a Villalobos, autoría del Maestro Abel Carlevaro.